Música Hola, mi nombre es Armando Velar Castañeda, soy procedente de Tijuana, Baja California Nací el 17 de agosto de 1991 y soy defensa central ¿Cómo se da tu llegada a Andorra? Se da por medio de un profe, Vicente Esparza, lo conocí en Guadalajara, Jalisco y por medio de él fue que me conectó acá a Europa ¿Cuánto tiempo llegabas aquí en Andorra? Una temporada y media ¿Cómo es un día a día de Armando aquí en Andorra? Pues comenzamos por el desayuno, después hago un poco de trabajo físico en el gimnasio, algo de piscina y por la tarde los entrenamientos con el equipo ¿Por qué jugar en Andorra? ¿Qué es lo que te llama la atención? Este, principalmente porque la posibilidad de ir a UEFA o Europa League o Champions son muy altas porque es una liga con pocos equipos, aunque la competición es buena Es tu segundo torneo en Andorra, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal ves la liga? Este, la liga es competitiva, es como todo, unos equipos están a tope, otros ahí en media tabla batallando, pero sí es competitiva ¿Y qué tal va tu equipo en estos momentos? Mi equipo, ahorita tuvimos un resbalón, este, al principio estábamos entre los primeros lugares ahorita caímos al lugar tercero de la tabla y tratamos de estar entre los primeros dos lugares para buscar un puesto a primera división ¿Y en lo individual, cómo te ha ido? Personalmente, muy bien, este, he avanzado mucho futbolísticamente ¿Qué diferencia notas del fútbol mexicano al fútbol de Andorra? Este, el fútbol mexicano es un poco, este, más, ¿cómo encontro la palabra? Más picardío, este, es un poco más intenso, más físico y aquí el fútbol es un poco más técnico, este, más tranquilo, se puede tocar mejor el balón Este, y tú como mexicano, bueno, pues ya llevas bastante tiempo aquí en Andorra ¿Cómo te sientes integrado ya al trato con la gente, la comida, el clima? Este, de principio sí cuesta, cuesta porque, este, yo vengo de la zona norte de México que es desértica, entonces adaptarte aquí a las montañas, a la nieve es un poco complicado y, la comida, la comida es un poco insípida, pero, bueno, nos seguimos adaptando ¿Qué planes y objetivos tienes? Este, mi plan de objetivos es proyectarme a un equipo, este, por ejemplo, a la Liga Española o, ya sea, regresar a México o a algún otro lado ¿Qué posibilidades tienes para destacar aquí en Europa? Europa, aquí en Andorra es como una puerta, son muy grandes las posibilidades de destacar ¿En qué equipo te gustaría jugar y por qué? A mí me gustaría jugar en Madrid, ¿por qué? Pues es algo obvio porque lo mira toda la gente, toda la gente del mundo ¿Con qué jugador te identificas y por qué? No me identifico con ningún jugador Este, tengo varios ídolos, que son Rafa Márquez y ahorita que está más activo, este, Sergio Ramos Ok, este, un saludo a tu familia y a todos los jóvenes de México que quieren llegar al fútbol profesional Este, un saludo a México, en especial a mi mamá, a mis hermanos, a mi padre que siempre me han estado apoyando y trabajen duro porque los sueños se cumplen ¡Suscríbete al canal!